Música No hay nada mejor que un cuerpo y un niño mañanero Liberando finas para aguantar al mundo entero Con mi muerte, muerte, penaltes y el gobierno Cinco días me esclapa cualquier zapato viejo Liberando de maquiar al alto, pero siempre a colonzar Y los odiando entre borrachos y nancheros Subrascándome esa bolsa que me esconde los medios Para conjugar, para olvidar aquel descontento En mi gran alma, mi reto Pucho, pucho, pucho Necesito de una puta Una puta que me queda de verdad Dinero que vive mi billetera Pucho, pucho, pucho Necesito de una puta Una puta que me queda de verdad No hay una puta que me queda de verdad Pucho, pucho, pucho Necesito de una puta Una puta que me queda de verdad Y los odiando en la puta ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.